Imagina que las acciones que llevas a cabo en tu vida real puedan verse reflejadas dentro de un Play to Earn. Esta es una de las premisas más fuertes y más potentes que trae el proyecto del cual hoy voy a hablar. Estamos hablando de Hungry Beast. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, soy Brandon Water. Vamos a darle caña y hoy voy a analizar, voy a traeros un vídeo con mucha información acerca de Hungry Beast, un Play to Earn que pretende traspasar la cuarta barrera, incluso permitiéndonos jugar completamente gratis. ¿Cómo? A través de nuestras acciones en la vida real. Vamos a hablar, vamos a ver un white paper, cómo se entra, muchas preguntas que tiene sobre toda la comunidad y analicemos Hungry Beast. Vamos allá. Empecemos analizando su página web, hungrybeast.io. Nada más llegar nos damos cuenta de que es un portal sinceramente muy, muy bien preparado. Además, la frase inicial que nos ponen aquí justo en portada nos da a entender de qué va este juego. Unen metaverso con sostenibilidad y gaming, tres de los pilares fundamentales y de tanta actualidad hoy día, a través de un criptojuego construido sobre la Binance Smart Chain. Tenéis un botón sencillo para donar, en lo cual os aparecerán estos packs, que quedan muy poquitos, muy poquitos packs disponibles para empezar a jugar con un poquito más de ventaja sobre el resto de jugadores que no los obtengan. Y tenéis el pack Zangano y el pack Super Obrera. Estos packs, entre otras cosas, nos permiten entrar a la Wild List del token y tener algunos NFTs. Además, podemos acceder al Light Paper, que nos da la visibilidad. Sería como un White Paper, pero mucho más sencillo. Es más, vendría a ser como la propuesta a la cual podemos presentar el proyecto hacia otros inversores. También podemos encontrarnos justo debajo las redes sociales oficiales del proyecto Hungry Beasts. Si deslizamos hacia abajo la página web, veremos más información sobre el proyecto. Incluso nos vuelven a remarcar los packs con los cuales entrar, que os he comentado hace un momento, y llegamos al punto clave, que es, yo creo, uno de los puntos fuertes de este proyecto. Y es que, con este proyecto, nuestras acciones cobran vida dentro del Play to Earn. Quiere decir que todo aquello que nosotros podamos realizar en un beneficio ecosostenible tendrá nuestra recompensa en tokens. Esta recompensa está muy bien pensada, porque además la ponen en una serie de tiers. Y a medida que tú vas escalando, vas ganando más tokens con tus acciones. Eso sí, todos los tokens que ganes de esta manera serán tokens dentro del juego. No serán tokens que vayan directamente a tu billetera, sino que con estos tokens, tú dentro del juego podrás adquirir desde NFTs a packs totalmente gratuitos. Deslizando hacia abajo, podemos encontrar información sobre el juego, el Play to Earn en cuestión, donde nos explican que podremos tener abejas, ya sea reinas, zánganos o soldados, para ir ganando tokens dentro del mismo juego. Estas abejas estarán depositadas dentro de una colmena. Si empezamos a jugar completamente gratis, tendremos una colmena de tres abejas, o de hasta tres abejas. Pero eso sí, podemos seguir mejorándola, incluso comprando NFTs de diferentes rarezas. Ya sea rarezas raras, podemos encontrar también colmenas de rareza mítica y rarezas legendarias, donde podemos tener hasta 19 abejas. Podremos usar plantas y jardines para mejorar capacidades de nuestras abejas, aumentando así sus skills para el modo combate. También tendremos ítems que nos darán un montón de ayuda para el modo recolección. Continuando, vemos el roadmap y ya os digo, el juego está a punto de salir a finales del mes de enero de 2022. Tendremos ya las primeras partes del Play to Earn. Y el token, lo más seguro es que se lance la tercera semana de enero. En los tokenomics, simplemente os lo voy a poner en portada para que los veáis, y os voy a comentar una cosa muy importante, y es que han escuchado a la comunidad. Han aumentado el vesting que tienen los propios desarrolladores, con lo cual van a tener sus tokens mucho más tiempo bloqueados, pero han permitido aumentar los tokens que recibimos de la preventa del token. Con esto, afectaremos un poquito menos a la economía a largo plazo. Quiere decir que antes tendremos los tokens, y a futuros menos podremos afectar a la economía. Por último, nos queda comentar el equipo que ha pasado todo tipo de QSE, incluso ha realizado varios amas en directo, en streamings, como por ejemplo el de Aromath, en el cual han respondido a todas las preguntas que les ha propuesto el chat y los espectadores. A la vez podemos ver los colaboradores, donde llevan un gran equipo detrás. Al final de todo, simplemente nos queda ver una pequeña guía de cómo empezar en Hungry Bees. Y ahora puedes estar pensando, Breda Water, solo me estás hablando de la portada, solo estamos en la página web, vamos a hablar un poquito de Play to Earn, cómo funciona este juego. Bien, pues vamos allá. Este juego funciona con dos tipos de recompensas, tal y como os he informado hace un momentillo. Y es que tenemos la parte del Play to Earn, con nuestras amejas, nuestras colmenas, y toda la parafernalia, las hierbas y los utensilios, para mejorar todas las ganancias que tengan estas abejas. Y la otra parte es una parte cooperativa, en la cual, como os he dicho, este juego traspasa la cuarta barrera y se introduce en nuestras vidas. Y es que nuestras acciones podremos publicarlas en una tabla, en un... todo está súper bien esquematizado, donde lo tendremos que colocar, para que ellos mismos vean lo que hemos hecho, vean nuestras imágenes, vean nuestros vídeos, y nos otorguen tokens como recompensa por nuestras buenas acciones. De esta manera nos podemos dar con hasta tres tipos de jugadores dentro de Hungry Bees. Un jugador que compra NFTs, compra assets, y ya se pone a jugar directamente al Play to Earn. Otro jugador que no tiene con qué capital entrar al Play to Earn, y con sus buenas acciones, gana tokens dentro del juego para poder jugar completamente o empezar completamente gratis, o un jugador que tiene las dos tipos de opciones. Empieza jugando pagando este Play to Earn, y a la vez puede ir haciendo pequeñas acciones que le recompensen con tokens para ayudar un poquito más a su historia dentro del juego. Información sobre cualquiera de estos tipos de jugadores los podréis encontrar en su whitepaper, en la sección tanto Play to Earn con recompensas en el mundo virtual, y aquí nos dice cómo vamos a ganar nuestras recompensas, pero también podemos ver las recompensas en el mundo real, donde os recomiendo que por favor os leáis todas y cada una de las acciones que podéis hacer, y luego podéis publicar en las plataformas de Hungry Bees para que os recompensen con tokens, y como os he dicho antes, hay diferentes tipos de tiers. Estos tiers nos permitirán todavía recolectar más y conseguir más tokens a medida que vayamos haciendo más y mejores acciones. Y ahora pasemos a los modos de juego que tiene Hungry Bees, y aquí es yo creo donde explota el proyecto, porque no solamente es un click to earn, sino que tendremos que desarrollar grandes estrategias para llevar a cabo nuestro fin, que es conseguir un beneficio con los tokens del juego. Aparte del modo Farming, de verdad os recomiendo que os miréis un montero guay pepe, porque tienen páginas y páginas de información, y la verdad está todo súper bien detallado. Yo creo que esto da incluso para un vídeo un poquito más adelante, cuando ya tengamos el juego, para hacer y plantear estrategias de este modo Farming, porque tiene mucha mucha chicha, como estáis viendo, incluso árboles tecnológicos. Pero sin duda el modo estrella de Hungry Bees, y aquí es donde me encontraréis jugando, seguramente en mis directos de twitch.tv barra bread and water, es el modo combate, donde estaremos jugando todos contra todos con los diferentes modos de juego. Incluso tenemos un modo aventura para ganar tokens, y tendremos modo PvP, que puede ser una auténtica locura, ya que son combates 4 contra 4, y algo muy 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 importante, es que no tenemos energía, con lo cual vamos a poder jugar tantas veces como deseemos. También nos indican abajo que vamos a tener más modos de juegos, basados en competiciones, clanes, alianzas, que permitirán obtener muchos más tokens de diferentes maneras. Una auténtica locura, la verdad es que contra más leo de este proyecto, más me gusta y más ganas tengo de que llegue ya, por favor, finales de enero, principios de febrero, para jugarlo. De nuevo, vuelvo a remarcar, creo que este es uno de los proyectos más fuertes, de los cuales he hecho un vídeo y de los cuales estoy participando. Me parece una auténtica locura, todo el equipo que tienen detrás, los partners, aquí no va a haber ningún tipo de scam, ningún tipo de estafa, todo está súper bien auditado, incluso han pasado la última auditoría con un 10 sobre 10, una auténtica locura, la verdad es que está súper bien planteado. De nuevo, os dejaré todo en la descripción, ¿vale? White paper, página web, todo exactamente del proyecto, con sus datos, todo. Aquí no va a haber ningún tipo de estafa. Es más, el proyecto que nos están trayendo, aparte de ser un proyecto con el que podemos obtener un beneficio a futuros con el Play to Earn, también estaríamos ayudando, tanto al planeta como a la comunidad. Sin más, espero que como yo, estéis con todas las ganas de que salga ya Hungry Bees para poderlo jugar todos juntos. Nos vemos en siguientes vídeos. Si os ha gustado, por favor, suscribiros y no os perdáis ninguno de mis otros vídeos. Nos vemos bellos. Chao.